Jorge Villamizar y André López, integrantes de Bacilos. Siempre me gustó la música. En mi familia nadie es musical, pero nadie sabe tocar nada. Yo soy mayor que André, entonces ya llevaba tocando mucho tiempo y se armaban unas rumbas increíbles y André estaba tocando el bajo ahí, leyendo, y dijimos, oye, este chico es perfecto para la banda. Yo soy bien sensible con el racismo viviendo en Estados Unidos como latino. Eso es una cosa que molesta mucho. Bienvenidos a La Caja de Pandora, un programa en el que las personalidades nos cuentan cosas que nunca antes se habían atrevido a confesar. Y hoy tengo como invitados a Jorge Villamizar y a André López, integrantes de Bacilos, una banda que ya se ha ganado un lugar de honor en la historia del rock y el pop en español. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por aceptar esta invitación. Y estoy segura que con más de una década de carrera les han hecho muchas entrevistas, pero estoy segura que esta va a tener un lugar muy especial para ustedes. Ok. ¿Están listos? ¿Estás preocupándonos? No, no sé, relájense, que la vamos a pasar muy bien. Vamos a tomar... Sí, sí, salud. ¿Cafecito, agua, salud? Muy bien. Vamos a empezar porque me digan cuáles son sus nombres completos y de dónde son. Yo soy Jorge Villamizar y soy colombiano. André López, brasileño. Muy bien. ¿Quiénes son sus padres y a qué se dedican o a qué se dedicaron? Uh, mis padres. Mi papá es ingeniero civil, ¿se dicen en español? Sí. Mi mamá es administradora de empresas y vive en Brasil. Muy bien. Y mi papá se llama igual que yo y es agricultor. Y mi mamá se llama María Teresa Iregui. Y ha hecho varias cosas, entre ellas ser profesora de guitarra y fue mi profesora de guitarra. Órale, qué padre. ¿Tienen hijos? ¿Cómo se llaman? Sí, una hija, Paloma, de 14 años y un hijo, Noa, de 10 años. Muy bien. Y yo tengo dos hijos, Joaquín y Jack, de 11 y 9. ¿Qué tal se llevan con sus hijos? Muy bien. Muy bien. Muy especiales. Sí, sí, sí. ¿Tienen algún recuerdo de infancia que los haya marcado que me puedan contar? Muchos. Uf, sí, buenos y malos. Sí, tengo muchos recuerdos con mi abuelo, con mis dos abuelos. Uno era un general y era súper estricto y pasamos mucho tiempo en la finca y nos ponía todo tipo de retos militarescos. Militarescos, wow. O sea, como de cosas de miedo y tal. Nos amarró, no, 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 no. Nos amarró un toro al tronco de un árbol donde nos habíamos subido. Nos habíamos subido con mi hermano y él llegó con un novillo y lo amarró y nosotros teníamos terror del novillo. Y soltó el novillo, se fue y yo tengo todavía una cicatriz en la espalda del alambre de púas. Ajá. Cuando salté así como Superman para escapar del corral. O sea, una experiencia bien salvaje. Y así tengo varias. Oye, Jorge, ¿cómo fue tu adolescencia? Mi adolescencia fue en Ecuador. Yo me mudé cuando, justo a los 10 años, entonces fue muy linda porque Ecuador es un país muy pacífico. Es un país muy acogedor, recibe a muchos inmigrantes de todos lados. Y nada, tengo grandes amigos ecuatorianos y pude disfrutar de una libertad de movimiento en la juventud que tal vez ya no existía en Colombia, digamos, porque no había violencia, no había secuestros, no había nada de eso. Entonces te podías subir en el platón de una camioneta e irte con tus amigos a la playa, unos atrás, otros adelante y llegabas a la playa y te quedabas en algún lado y tal, sin miedo a que pasara nada. En esa Colombia que me tocó a mí, que era mucho más dura. Ahora sigue siendo un poco violenta, pero no, hubo peores momentos. Sí. André, ¿qué estudiaste? Yo estudié Administración de Empresas. ¿Y en qué momento decidiste dedicarte a la música? Siempre me gustó la música. En mi familia nadie es musical, pero nadie sabe tocar nada, ni cantar nada, nada. Pero siempre me gustó, me encantó la música, comprar los discos, escucharlos, hacer mis cassettes. Y cuando tenía, creo, ocho años, nueve años, empecé a hacer clases de piano. Pero aprendí a leer y tal, pero ahí terminó esa aventura. Hasta que me fui a Miami con 16 años y me encontré con unos amigos brasileños que todos tocaban. Y hacía falta un bajista. Y yo me lo aprendo. Y aprendí a tocar bajo, ahí conocí a Jorge y ahí surge... Ahí sí, ahí, bueno, todo es una historia pública. ¿Cómo fue ese encuentro entre ustedes? Pues fue interesante. Yo soy mayor que André, entonces ya llevaba tocando mucho tiempo y tenía, formé diferentes bandas, diferentes cosas. Y en un momento, con la formación de esa banda, necesitamos un bajista. Es que mira, ser bajista es como... Cuando eres futbolista y decías, ok, todo el mundo quiere ser delantero. O sea, ser bajista es como ser el arquero o no, es como ser un defensa. Es un defensa. Sí, como un defensa, yo creo. Dices, bueno, yo me voy a volver un experto de defensa y siempre voy a tener chamba, como se dice. Y entonces, claro, estamos buscando bajista. Y me acuerdo, éramos muy chicos, pero este era más chico, era un adolescente. Sí. Y era igualito a otro amigo mío. O sea, exacto. Otro bajista. No, un guitarrista. Ah, un guitarrista. Y nos conocimos como en una fiesta alguna vez y comenzaron a invitarnos los brasileños, sus amigos, a los hispanos. Comenzó a integrarse el grupo y se armaban unas rumbas increíbles. Decía André, estaba tocando el bajo ahí, leyendo. Y dijimos, oye, este chico perfecto para la banda. Y comenzamos a, conectamos y muy rápidamente las cosas comenzaron a convertirse en algo. Más serio, ya. En algo que ya tenía una forma de lo que vino a ser Bacillus. Muy bien. ¿Cuál ha sido tu mayor reto profesional? Mi mayor reto profesional fue que firmé un contrato mal cuando era muy joven. ¿Mal porque no te favoreció? Porque era un contrato. Se aprovecharon de ti. Absolutamente. Y me arrastré a mis compañeros de banda conmigo. Porque, claro, o sea, y eso me costó y nos costó a todos cuatro años de juventud profesional, digamos. Porque no es que no haya hecho, no haya vivido. La vida siguió maravillosa durante todo ese tiempo. Pero profesionalmente sí fue un reto muy grande. Es una de esas cosas de las cuales hay muchos artistas que no se recuperan. Pero salimos bien. Vamos a cambiar un poquito de tema. André, ¿cuál es tu comida favorita? Carne. Como un parrilla. Como buen brasileño, la carne. Un churrasco. Un churrasco, exactamente. Uf, qué rico. Jorge, ¿cuál es la comida que más odias? No existe. ¿No existe? No existe. No hay nada que te sirvan en el plato y que digas, uy, esto como que no se me antoja mucho. El hígado nunca me gustó mucho. Ah, ¿viste? Siempre hay algo. Pero siempre hay forma de engañar. Pero con hambre se resuelve. Sí, sí, sí. André, ¿cómo describirías a Jorge en tres adjetivos? Uh, 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 uh. Creativo. Eso está difícil. Creativo. Cuidado, ¿eh? No, aquí estamos. Eso se va a editar, ¿verdad? No, no, no. Creativo. Amigable. Y divertido. Muy bien. Ahora te toca a ti, Jorge. No se falta editar, no se falta editar. ¿Cómo describirías a André en tres adjetivos? André es una persona disciplinada, amable, confiable. Muy bien, lo hizo súper rápido. Ya tenía la respuesta. Ahora otra incómoda. ¿Qué es lo que no les gusta el uno del otro? Disciplinado. La creatividad es abrigable. No, que no les gusta. Por eso, todo esto que dijimos venía con doble sentido. No, eh, que es menos disciplinado que yo. Ah, muy bien. Claro, claro, claro. Que es demasiado estructurado a veces. Respondieron bien, no se hicieron daño, no pasó nada. La honestidad es fácil. Claro, claro. A ver, Jorge, ¿qué es lo que no te gusta de tu profesión? No digas entrevistas en mi respuesta. Ya, no sé, por eso yo estaba pensando. Lo primero que te sale es hacer promo. O sea, es como lo más duro que existe. Porque... Es como muy repetitivo, ¿no? Es una cuestión que toma muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo. Y claro que tiene una importancia, es muy importante. Pero te aleja de... De tu lado artístico. Sí, de la parte creativa, que ya me dijeron. Y pues de la familia, de todo eso. O sea, cuando llegas, cuando eres un músico de cierta edad, hay un tiempo limitado para todo. Sí. Entonces, como que te da un poco de angustia a veces. Eso, lo siento, respondí tu pregunta y la expliqué y todo. No, no, pero... Pero a ti te voy a preguntar algo distinto. Ay, viste. ¿Cuál es la mala palabra que más te gusta decir? Y la puedes decir. Sí. Fuck. Muy bien, muy internacional. Pensé que ibas a decir algo en portugués. No, porque vivimos en Miami hasta 30 años. Entonces, ahí eso es parte del día. Jorge, ¿cuál es ese insulto que odias que te digan? A mí, yo soy bien sensible con el racismo viviendo en Estados Unidos como latino. Sí. Eso es una cosa que molesta mucho. Y tiene muchas formas de... No es necesariamente una palabra. Son muchas palabras, pero puestas en cierto contexto. O un cierto trato que luego a lo mejor te puede hacer sentir como impotente, como rabia. Sí, es algo que te cansa mucho como inmigrante. Y sobre todo en esta relación tan rara que tenemos entre los latinos y Estados Unidos, que compartimos este hemisferio y todo esto. Entonces, es una relación amor-odio, pero a veces en la parte del odio te encuentras con los momentos en los cuales realmente dices, esto está muy mal, o sea, esto no puede ser. Y que te hiere y te da rabia. Muy bien. André, ¿cómo fue tu primer beso? ¿Lo recuerdas? Sí. ¿Nos lo puedes compartir? Como si fuera ayer, ¿no? Me recuerdo. Se llamaba Paula. Y me recuerdo la fiesta donde estábamos. No me recuerdo cuántos años tenía, pero era joven. Y fue como un poco un susto. Ella a lo mejor... ¿Ella te besó a ti? Yo creo que ella tenía un poco más de experiencia que yo en el asunto. ¿Y fue así un beso rapidito o un beso más apasionado? ¿Qué edad tenía ella? No, ahora estábamos en el colegio, estábamos en la misma clase, pero ella... Bueno, las niñas son más maduras, ¿no? Cuando tienes, qué sé yo, 13, 14 años, ¿no? No, y no me agarró, pero yo sabía que algo iba a pasar y ya. Y pasó. Y pasó. Jorge, ¿cuál es tu peor miedo? Fraudar a mis hijos o que le pase algo a mis hijos. Tiene que ver con eso. Es lo que no quieres ni pensar, cosas por ahí. André, ¿qué es lo más atrevido que has hecho? ¿Lo más atrevido? Yo no soy muy atrevido. Ser músico, ¿no? Sí, estar en el escenario. Yo creo que sí, yo creo que por ahí va. Subirse en el escenario y tocar una canción, o tocar una canción por primera vez, o lo que nos va a tocar en el futuro próximo, tocar canciones de otros artistas. Hay que tener coraje, hay que ser atrevido para hacer eso. Muy bien, pero estoy segura que con toda la experiencia que tienen les va a quedar muy bien. Eso esperamos. Ahí vamos. ¿Qué es lo más vergonzoso que te ha pasado? Cuéntanos uno. Cuando el primer show de mi vida, cuando se cerró el telón, yo me quedé afuera. ¡No! Entonces toda la banda quedó afuera y toda la gente se comenzó a reír. ¿Qué hago? Bueno, ¿qué hago? André, ¿cuál es ese personaje de la historia o de tu pasado al que odiarías encontrarte por la calle? ¿No lo quieres ver? ¿De mi pasado? No, de mi pasado no. Yo creo que hasta mismo las personas que a mí no me gustan por alguna razón, o por lo menos me enseñaron algo. De la historia sería horrible encontrarse con, que se yo, Hitler en la calle, imagínate. Sí, a mí tampoco me gustaría verlo, la verdad. Saber que el tipo está vivo ahí y con sus ideas. Jorge, ¿cuál es la principal enseñanza que te ha dejado la pandemia? Que hay que tomarse la vida con calma, que muchas veces estamos demasiado desesperados por conseguir cosas que no necesitamos. André, si pudieras viajar y encontrarte con André de 20 años, ¿qué le dirías? Déjame pensar, ¿dónde estaría yo 20 años atrás? Estamos en jarajas. No, 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 ya habíamos pasado. ¿Pero qué le dirías a ese André de 20 años? Hazlo todo con ganas, no te preocupes en arrepentirse de nada. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Tú sigue nada más. Dale, dale, dale con todo. ¿Qué o quién es el amor más grande de tu vida? A mis hijos, sin duda. Sabía que ibas a contestar eso después de lo anterior. Está todo fácil, sí, eso es muy claro. ¿De qué te arrepientes? De repente, de no haber estudiado más música. De no... Cuando me fui a la universidad, haber estudiado de manera académica música, ¿no? Y llevar a un otro nivel, saber un poco más. Nunca estudié armonía, nunca estudié tocar muy bien el piano, por ejemplo. O de repente aprenderme otro instrumento, la batería. Por una razón u otra, me sentía confortable donde estaba y estudiaba lo suficiente. Y utilizaba de la creatividad y del momento para hacer música, pero no con el dominio total. De repente eso es bueno. Pero algunas horas al día estudiando música hubiera sido interesante. Muy bien. ¿Qué cosa no perdonarías? Todavía se puede, ¿no? Sí, también. No me digas eso, porque es tarde. Es que luego no hay tanto tiempo. Sí, sí, sí. Es verdad. Entonces, ese es el reto. ¿Qué cosa no perdonarías, Jorge? La deslealtad me molesta. Yo creo que a todos, ¿no? Un poco. Sí, creo que la lealtad es una de las cualidades más bonitas en la gente. ¿Qué les gustaría que dijera su epitafio? Andrea López la pasó muy bien. ¡Me encanta! No sé, oye. Que me quiten lo bailado. Eso, algo así. Me encantó. Está original. Sí, ok. Muy bien, ahora vamos a pasar a otra sección donde les voy a decir una afirmación y al mismo tiempo me van a contestar si es verdadero o falso. Ok. ¿Listos? Ya. Muy bien. Haber surgido en Miami les dio una ventaja sobre el resto de las bandas latinoamericanas. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Muy bien. En el éxito de la banda tuvo mucho que ver la mezcla de culturas de sus integrantes. Sí, verdad. Verdadero. ¿En 2007 se separaron por una cuestión de egos? No. No. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Los vi dudando un poquito. ¿A ti? Sí, lo dudé. Tiene algo que ver con eso. Ok. ¿Sus 10 años de separación los ayudaron a madurar como artistas? Verdadero. Verdadero. ¿Consideran que están entre las 10 mejores bandas latinoamericanas de este siglo? Eso es para el público. No, verdadero. ¿Por qué? Yo creo que podría sacar nombre por lo menos 10 bandas. Creo que me encantaría tocar con ellos. Total. Muy bien. Ahora les voy a decir una palabra. Y me van a decir lo primero que se les venga a la mente. Y nos vamos a ir turnando. Ok. ¿Listo? Ok. Escenario. Rumba. Público. Fiesta. Alegría. Escenario. Llanto. Solitud. Fama. Problemas. Amor. Divertido. Reggaetón. Perreo. Muy bien. Premio Grammy. Fiesta. Ídolo. Sting. Brasil. Mi casa. Colombia. Patria. Mujer. Esposa. Muy bien. Pasión. La música. Sexo. Divertido. Muerte. Inevitable. Vida. Hay que disfrutarla. Muy bien. Ahora me van a decir qué prefieren. ¿Listos? Regaderazo o baño en la tina. Regaderazo. Avión. Tren o automóvil. Avión. Cerveza. Vino o café. Vino. Vino. Pensé que ibas a decir café como buen colombiano. Pero bueno, sí. Está bien. Está bien el vino. Beatles o Rolling Stones. Beatles. Beatles. Rock o pop. Qué difícil. Rock. Televisión o internet. Internet. Disciplina o inspiración. Inspiración. Componer o interpretar. Componer. Hamburguesas o bandeja paisa. Bandeja paisa. Perro o gato. Perro. Dormir en pijama o desnudo. Pijama. Guapo y pobre o feo y rico. Feo y rico. Películas o libros. Libros. Música o sexo. Sexo. Arriba o abajo. Arriba. Carne o vegetales. Carne. Obviamente un buen churrasco. Playa o bosque. Bosque. Presente o futuro. Presente. Muy bien. Ahora les voy a hacer una pregunta y van a tener un minuto para contestarla. Les vamos a estar tomando el tiempo. Ok. Así que piensen muy bien antes de contestar. Ok. ¿Listos? Ok. Qué interesante. Ok. El mundo está por acabarse y solo les queda un minuto de vida para decirle sus últimas palabras a alguien. ¿Quién sería y qué le dirían? Corre tiempo. Pero tenemos que hablar a la vez. 30 segundos para ti. 30 segundos para mí. ¿Se va a acabar? Se va a acabar. ¿Dónde está el tequila? Dime dónde está el tequila. ¿Dónde está? ¿Dónde está la fiesta? Sí, 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 sí. O sea. Sí. No, no creen que piensen si el mundo se va a acabar. Empecé a hablar algo de mis hijos, pero si se va a acabar a ellos también. Uy, qué pesado. No, hay que disfrutar ese minuto o abrazarse. Y bueno, nos vemos del otro lado. Sí, pues como te decía, vamos a hacer un último brindis y vamos a poner un poco de reggaetón para acompañar el momento. Y cantar y bailar juntos. Sí, cantar y bailar, bailar, bailar. Muy bien, le sobraron 13, 14 segundos. Tomamos otro tequila. Pero era mentira, era mentira. No es que un patatús increíble, una llorada brutal, una corredera. Bueno, pero lo hicieron muy bien. No, te creo. Muy bien, y ahora quiero que me cuenten qué están haciendo ahora, cuáles son sus planes. Sé que tienen música nueva. Sí, hemos sacado mucha música. Bueno, durante la pandemia grabamos un disco. Lo sacamos y hace dos semanas sacamos un nuevo EP con tres canciones nuevas. El sencillo se llama Toca Madera. Hicimos un video súper divertido en Bogotá. Entonces estamos trabajando ese nuevo sencillo. A la vez, muchos artistas jóvenes nos vienen invitando a participar de sus canciones. También salió una canción con Susana Cala, una artista colombiana que se llama Paralizante. Entonces muchas canciones nuestras y como invitados y a la vez conciertos, ¿no? Muchos conciertos. Sí, tenemos mucho viaje pendiente. Es más, ayer estuvimos ensayando y conectando con nuestros colegas que conocíamos. Uno siempre conoce a los colegas como, hola, ¿qué tal? Detrás de un camerino, cinco segundos, un día nos vemos, un día hablamos y nunca... Un día colaboramos juntos y ya no nos vuelves a ver. No, en esta época no se hablamos de colaborar. Un día tomamos una. Ah, sí. No, claro. Pero esta vez nos hemos metido así, contacto, vamos a cantar, vamos a hacer esto. ¿Qué armonía le hago a tu canción? ¿Qué puedes hacer en mi canción? Y estuvimos con la gente de Playa Limbo y de Motel ayer y fue una conexión súper linda. La pasamos súper bien. Entonces estamos... Yo pinta... Esto de la gira de los 2000 pinta mejor de lo que yo me lo imaginaba. Porque yo lo veía un poquito más esquematizado, los nombres de los artistas, como un guión. Pero realmente hay una conexión, una hermandad que... Pues somos colegas, llevamos... Y como es de los 2000, ya llevamos 20 años en esto. Sí. Entonces somos todas personas comprometidas ya con el oficio y con este destino. Entonces ha sido lindísimo. Además de eso, hay algo muy importante. Justo después de eso nos vamos a Venezuela. ¡Ay, me encanta! Venezuela es un país que ha sido muy importante para Bacilos. Sí. Y poder volver a conectarnos con esa gente que siempre nos ha apoyado. Sí. Siempre ha estado ahí en las redes, en todo. Una gente que ha pasado muy mal, que ha sido difícil. Llamándonos, ¿no? Que venga a Venezuela. El venezolano es muy fiel. Como fan es muy fiel, la verdad. Como fan. Sí. Tú lo dijiste. Bueno, en otros sentidos también puedes ser fiel. Yo no dije nada. Oigan, ¿cómo se sienten después de estar tanto tiempo encerrados ahora en los escenarios, cantando y teniendo esa conexión otra vez con los fanáticos? Es lindísimo. Es lindísimo. Yo no sé de ustedes, pero yo siempre pensé cuando estaba en medio de la pandemia que iba a ir un día a un restaurante con mis amigos, iba a abrir una botella de vino, nos íbamos a abrazar y ahí sí nos íbamos a poner a llorar de la emoción de poder salir de la casa. Pues sí. De alguna manera como que uno se va acostumbrando y rápidamente pierde la gratitud de lo que está pasando. Y lo que está pasando en este momento es que aparentemente no nos morimos todos como pensamos que iba a pasar. Y estamos con esta posibilidad para nosotros de pararnos frente a todas estas personas, todos estos miles de personas que pagan por vernos y conectar por una hora y media, un rato y vibrar juntos. Y eso es algo sagrado. Lindísimo. ¿Qué cosa no les pregunté que les gustaría que les preguntara? Porque ahora sí que les pregunté muchísimo. Y tienes un minuto. No, no hay minuto, no hay tiempo. No sé. Si llegamos al millón. ¿Ya hicieron su primer millón? ¿Ya hicieron su primer millón? O a lo mejor lo hicieron y ya lo perdieron. Sí, ya lo hicimos. Esa es siempre la pregunta que viene, ¿no? Los yates son muy caros. Los yates son muy caros. Sí, son. Bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo. Espero que se lo hayan pasado súper bien. Gracias. Ya se dieron cuenta que es una entrevista súper relajada. No, súper. Les preguntamos cosas que normalmente nadie pregunta. Ajá. Así que bueno, espero que se lo hayan pasado muy bien. Muchísimas gracias, Jorge y André. Les deseo el mejor de los éxitos. Soy fan desde Cala Luna. Así que muchas felicidades por esa hermosa carrera que nos han regalado. Gracias. Gracias. Y a ustedes también les doy las gracias por acompañarnos. Nos vemos muy pronto para destapar la caja de Pandora y revelar mucho más de una nueva personalidad. Está bueno. Así que quieren ver más entrevistas, les dejo algunas aquí, aquí, aquí y aquí. No se les olvide suscribirse, darle like y activar la campanita para no perderse ningún nuevo episodio de la caja de Pandora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!